Ahora esta noche quiero que vayas conmigo al capítulo 15 del Evangelio de Lucas Jesús cuenta tres historias Primero cuenta la historia de una oveja perdida Un hombre tenía 100 ovejas Y una de ellas se perdió Ahora se perdió por su propia testarudez Y Jesús está indicando que tú eres una oveja perdida Porque el pastor va tras esa oveja Y Jesús indicó Indicó que esa fue la razón por la que él fue a la cruz Dios lo envió a la cruz para encontrarte Para que puedas tener el perdón de los pecados Tener vida eterna Saber que vas al cielo y tener plenitud y propósito y significado en esta vida Mientras permanezcas en ella Tú eres esa oveja perdida Y luego la segunda historia tiene que ver con una moneda Una mujer perdió una moneda Esto es tan inusual Muchas mujeres pierden monedas Y hombres también Siempre estoy perdiendo algo Pero ella la perdió por descuido Y muchos de nosotros somos descuidados con nuestra condición espiritual Y Jesús está enseñando algo más aquí Que puedes ser descuidado con tu condición espiritual y perder tu alma Así que esta mujer La razón por la que estaba recolectando esas monedas Recogió diez monedas Y cuando tuvo diez monedas Tenía suficiente en su dote para casarse Y el resto de su vida las usaría como adorno en su cuello alrededor de su cabeza Y era muy importante Y buscó por todas partes sus monedas Encendió una vela y buscó debajo de la cama Barrió la alfombra Salió afuera Barrió afuera Buscó por todas partes Y las lágrimas le recorrían por las mejillas No podía encontrar su moneda Esto podría significar dos o tres años más Antes que pudiera casarse Pero un día encontró la moneda Y cuando lo hizo Llamó a todos sus vecinos y amigos Y dijo He encontrado mi moneda Y todos se alegraron juntos Y luego Jesús cuenta otra historia La tercera historia Es acerca de la historia de un hijo perdido O un padre amoroso Hay una cosa que Jesús también quiere enseñar aquí Está enseñando acerca del arrepentimiento del pecado Alejarse del pecado Cambiar sus vidas Y la alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente del pecado Piensa en los ángeles en el cielo Cantando, regocijándose por ti Cuando haces tu compromiso por Jesucristo Porque ya ves Cuando se encontró la oveja perdida Todos se regocijaron y se alegraron Cuando se encontró la moneda perdida Se reunieron y se alegraron Eventualmente cuando el hijo regresó a casa Se reunieron y se alegraron Y tuvieron un gran banquete Y una fiesta en su honor Y Jesús está diciendo Que esto es lo que sucede en el cielo Por una persona que se arrepiente del pecado Y viene a Cristo Pero la historia del hijo perdido Es en lo que quiero enfocarme Había un chico de 16 años en Londres Cuando estuvimos allí hace poco Del que escribieron en el periódico Y no tenía boleto de Glasgow en Londres Era un fugitivo huyendo de casa En busca de luces brillantes Y la vida en Londres Y ese es uno de los grandes problemas En Estados Unidos en este momento Jóvenes fugitivos Pero en este pasaje de Lucas En el capítulo 15 Comenzamos en el verso 11 Tenemos la historia de este hijo fugitivo Y es una imagen de Dios amando y buscando Una imagen de un hombre alejado de Dios Y es una de las historias más tiernas y grandes De toda la Biblia En lugar de llamarlo el hijo pródigo Podríamos llamarlo la historia del padre amoroso Él amaba a sus dos hijos Él amaba a su familia Este padre tenía una granja Y había mucho amor, disciplina y fe en Dios en ese lugar Pero este joven estaba insatisfecho con esto No le gustaba Así que va su padre y le dice Padre quiero irme de casa Quiero salir por mi cuenta Yo soy lo suficientemente grande Quiero salir Y vivir un poco de la vida Quiero ir a Chicago Quiero ir a Nueva York Quiero ir a Miami Déjame ir Quiero disfrutar la vida con otros amigos jóvenes Y este joven le dijo a su padre ¿Sabes padre? Cuando tú mueras Un tercio de esta propiedad me pertenece a mí por ley Según la ley antigua judía Así que el padre le dijo Bueno, tienes razón hijo Pero te aconsejaría en contra No creo que encuentres lo que buscas en la gran ciudad Y las luces brillantes Y en los buenos momentos Pero los jóvenes de hoy son así Quieren soluciones instantáneas a los problemas Y creemos que podemos encontrar satisfacción en nuestras vidas Con solo un pequeño cambio Tal vez mudarnos de un lugar a otro Dejar la casa de nuestro padre y madre Alejarnos de los viejos lugares conocidos Tal vez si pudiera ir a Nueva York o algún lugar así Todo sería diferente para mí Encontraré la satisfacción que estoy buscando Así que el padre no discutió Sabía que su hijo tenía derecho a hacerlo No estamos satisfechos con la forma en que estamos construidos No estamos satisfechos con nuestra apariencia No estamos satisfechos con la forma en que vivimos No estamos satisfechos con donde vivimos No estamos satisfechos con nuestra educación No estamos satisfechos con nuestro yo interior Y algo falta pero no sabemos que es Como la chica que lloraba y lloraba en una universidad Y no podían descubrir que estaba mal Finalmente trajeron a sus padres Y finalmente le soltó a su padre y dijo Padre quiero algo Y no sé que es Casi todo el mundo está buscando algo Y no sabe que es ¿Sabes por qué? Porque fuiste creado a la imagen de Dios Fuiste hecho para Dios Tienes un cuerpo Pero dentro de tu cuerpo vive tu espíritu Tu alma creada a la imagen de Dios Y hecha para la comunión con Dios Esa comunión ha sido quebrantada por el pecado Y por eso en tu interior estás constantemente Y gritando y clamando por algo No estás seguro que es Crees que la encontrarás en las drogas Crees que la encontrarás en el sexo Crees que la encontrarás en algo más Poder, éxito, dinero No está ahí Terminarás con un vacío Buscando todavía En realidad estás buscando a Dios sin saberlo Y nunca encontrarás esta satisfacción total Y paz y propósito y sentido en tu vida Hasta que hayas entregado tu vida a Dios Entregado tu vida a Cristo Una de las canciones más escuchadas Supongo De todos los tiempos Tal vez fue la de los Rolling Stones Cuando solían cantar No puedo obtener ninguna satisfacción Y hay miles de personas Que simplemente no pueden obtener satisfacción No importa lo que hagas Simplemente no la tienes O te diviertes por un corto tiempo Hay placer en el pecado por un corto tiempo Dice la Biblia Pero al final termina Y no tienes satisfacción Bueno, este hijo joven en su rebeldía Se dirigió a alguna ciudad No sé qué ciudad era En América muchos van a la costa este Y solía ser el punto de partida Ahora pueden ir a cualquier lugar Alaska Y buscan algo Pero no lo encuentran Dicen Oh, si pudiera llegar a Los Ángeles Si pudiera llegar a San Francisco Si puedo llegar a Hawái Si puedo venir a Alaska Sé que ahí es donde encontraré Todo lo que he estado buscando Pero no lo encuentran Pero este joven si lo encontró Lo encontró por un corto tiempo Quería alejarse del aburrimiento del campo A la ciudad con luces brillantes Y su estilo de vida vibrante ¿Sabes? El aburrimiento es un problema antiguo Este joven estaba aburrido Deprimido Y también inquieto en casa Y cuando llegó a la gran ciudad Malgastó toda su herencia Dice la Biblia En una vida desenfrenada Cuando llegó allí Con todo ese dinero Encontró muchos amigos Era el centro de atención Del grupo social joven Lo incluyeron en su círculo Porque tenía dinero Tenía chicas hermosas En su brazo Probablemente conducía el mejor automóvil Lo tenía todo Y atrajo amigos Pero luego vino una depresión Una recesión Perdió su dinero Lo apostó en muchas cosas Se lo bebió en muchas cosas Las mujeres se llevaron mucho Sus amigos se llevaron mucho Y pronto se dio cuenta De que no le quedaba dinero Y cuando no le quedó dinero Ya no tenía amigos Iba de amigo en amigo Tratando de conseguir trabajo No pudo encontrar trabajo A nadie le interesaba ayudar A un tipo que estaba tan quebrado Como él Una depresión Una recesión Había llegado Y no se podía encontrar trabajo Finalmente consiguió un trabajo Ya ves Siempre llega el día De ajuste de cuentas Se había revelado Contra su padre Se había revelado Contra su familia Se había revelado Contra Dios Ahora está pagando El precio Y la escritura dice Empieza a tener necesidad Empieza a tener necesidad Cuando un hombre Se aparta de Dios Sus problemas Empiezan A veces es un proceso A veces es un proceso largo A veces es un proceso rápido Pero cuando se quedó Sin dinero Y sus amigos Lo abandonaron No valía nada Sin hogar Sin dinero Sin amigos Sin trabajo Y es imposible Para nosotros Que fuimos creados Para la eternidad Encontrar algo En las cosas De este mundo Que satisfaga Nuestras almas Sin embargo La Biblia dice Que para aquellos Que conocen al Señor Nada les faltará Su cuerpo Comenzó a necesitar Su cuerpo Deseaba drogas O alcohol Para desahogarse Las drogas Las drogas Afectan la mente Hoy en día Hay mucho alcoholismo Hay muchos artículos E historias En los periódicos Sobre el alcoholismo El alcoholismo Como asesino Ocupa el segundo lugar En Estados Unidos Superando al cáncer Conducir bajo los efectos Del alcohol En Estados Unidos Mata Más de 25 mil Personas Cada año Y luego Su mente Comenzó A necesitar Ya ves La Biblia dice Que el pecado Afecta tu mente Esta es la razón Por la que no puedes Pensar con claridad Esa es la razón Por la que estamos Confundidos En nuestro pensamiento Hoy No podemos pensar Con claridad Acerca de los problemas Mundiales Los problemas Nacionales Los problemas Estatales Los problemas Comunitarios Los problemas Personales Los problemas Familiales Porque el pecado Afecta En nuestras mentes La Biblia dice Que Satanás Ciega la mente En 2 Corintios 4 Pero si nuestro Evangelio Está encubierto Lo está En los que se pierden En los cuales El Dios de este mundo El diablo Ciega las mentes De los que no creen Para que no Le resplandezca La luz Del glorioso Evangelio De Cristo Que es la imagen De Dios Satanás Ciega las mentes Y esa es la razón Por la cual No puedes acercarte A Cristo Con tu mente No puedes venir Solo con tu mente No puedes pensar Tu camino Hacia Cristo No puedes ir A una universidad Y estudiar Cómo encontrar a Cristo En un libro De texto No puedes verlo Solo intelectualmente Tu mente Ha sido afectada Por el pecado Ha sido afectada Por Satanás Está ciega Esta es la razón Por la que necesitas El acto sobrenatural Del Espíritu Santo Para convencerte Y romper Esa ceguera Para que puedas Conocer a Cristo Su espíritu Su alma Comenzó a estar Necesitado Estaba inquieto Alienado Vacío Sin Dios Verás El alma humana Es tan grande Que el mundo No puede llenarla ¿De qué le sirve A un hombre Ganar todo el mundo Y perder Su propia alma Tu alma Tu espíritu Viviendo dentro De tu cuerpo Del cual eres Responsable Es más importante Que todo el mundo Más que todo el oro Y todo el petróleo Y todas las riquezas Del mundo entero Su alma individual Vale más Dices Bueno Billy ¿Cómo podría ser eso? Bueno no sé Cómo podría ser Pero así es Como lo enseña La Biblia Y creo que es cierto Dios te hizo A su imagen Y eres importante Para Dios Dios te ama Como individuo Y no importa Cuáles sean Tus pecados O fracasos Dios te ama Y envió a su hijo A morir por ti Él sufrió Y murió en la cruz En tu lugar Entonces El cuerpo De este joven Comenzó a estar Necesitado Su mente Estaba necesitada Su espíritu Estaba necesitado ¿Por qué? Debido a la esclavitud Del pecado Todo aquel Que comete pecado Es esclavo Del pecado Dice la Biblia Así que consiguió Donde los estudiantes Donde los estudiantes Tenían entre 40 y 50 años Han estado allí Durante 15 y 20 años Es un escapismo Hacen que sus padres Los mantengan Y obtienen título Tras título Y no quieren enfrentar Las responsabilidades De la vida Verás Él había salido De debajo De la disciplina De su padre Pero ahora Está bajo la esclavitud De un desconocido Cambió un tipo De disciplina Por esclavitud No puedes ser neutral O eres siervo de Dios O esclavo de Satanás Jesús dijo Ningún hombre Puede servir A dos señores Porque aborrecerá Al uno Y amará al otro O se apegará Al uno Y menospreciará al otro No puedes servir Al Dios Y al materialismo No puedes servir A Dios Y a ti mismo Tienes que poner A Cristo primero Tienes que tomar Una decisión Y te encuentras Esta noche En una encrucijada Aquí está El camino ancho Que allí está El camino estrecho Y cuando recibes A Cristo Vas en contra De la corriente Del camino ancho Esa es la razón Por la que no es fácil Ser cristiano No es fácil Seguir realmente A Cristo No voy a engañarte No voy a engañarte Y a decirte Que es fácil No lo es Es difícil Si quieres ser Un cristiano total Si quieres servir A Cristo Con todo el corazón Y ser todo Lo que Cristo Quiere que seas No será fácil Es difícil Pero si buscas El camino estrecho Dijo que conduce Parece un cerdo Este joven recapacitó El cielo Reconoció Te pido que te pido De ello Un corche delantero Y miraba Estaba gastando Y salió corriendo Pero por favor Dios Dios te está esperando Dios te está esperando Dios te está esperando Con amor Él te ama Y te abrazará Estará más cerca De ti Que tu hermano Dice la escritura Pero aquí Aquí estaba el padre Que no podía haberse Preocupado más Había una canción Hace algún tiempo Que decía Muéstrame el camino A casa Tomás solía cantar El hogar es donde pertenezco Había un himno antiguo Que solíamos cantar Cuando era niño Tiernamente Jesús Te llama Ven a casa La Biblia dice Que el impío Abandonándose A su camino Y el hombre inico A sus pensamientos Vuelva hacia el Señor Y él tendrá misericordia Y a nuestro Dios Porque él perdonará Abundantemente Te digo ahora mismo Hay ángeles Regocijándose En el cielo Listos para cantar Las orquestas Están listas Para tocar Habrá regocijo Ya que esta noche Dios te abraza Y dirá Jean Mary Susie Billy Te amo Estás perdonado Estás perdonado Debido a lo que Mi hijo Hizo en la cruz Por ti Que abrazará No te gustaría Eso esta noche Tener un propósito Y significado Para toda tu vida Para ayudarte Cuando elijas Una pareja Para ayudarte A superar La tentación Para ayudarte A comprender Algunos de los misterios De la vida Para ayudarte A tener la seguridad Absoluta Que si mueres Vas a ir al cielo Para perdonar Para perdonar Tus pecados Venid Y volvámonos Al Señor Dice No seas Porque Él desgarró Y Él nos curará Él hirió Y Él nos vendará Y el Padre Ordenó Que trajeran Una tónica Ordenó Que trajeran Un anillo Para poner en su hijo Que le dieran La autoridad De un hijo Dijo No vas a ser Mi siervo Vas a ser Mi hijo Eres mi hijo Y te amo Te perdono Bienvenido Y comenzaron A regocijarse Y las palabras Del Padre En ese caso Fueron Él es mi hijo No me importa Que hayas hecho Y Dios está diciendo Esta noche Eres mi hijo Y mi hija Ven Vuelve a casa Lo harás esta noche Recibirás a Cristo Pero hubo otra parte De la historia Que solo mencionaré Había otro hermano El hermano mayor Estaba en el campo Y oyó el baile Oyó la música Oyó la fiesta Y dijo ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Le dijeron Tu hermano Que estaba perdido Ha regresado Y se enojó mucho Y el padre dijo Pero siempre Has sido mi hijo Verás Es interesante Había dos chicos Perdidos allí Uno estaba Fuera de casa Y el otro Estaba dentro De la casa Puedes estar Dentro de la iglesia Y tener la actitud Equivocada Puedes estar Dentro de la iglesia Y aún no Pertenecer al padre Puedes estar Dentro de la iglesia Y aún no Tener el amor Correcto por Cristo Que deberías tener Te voy a pedir Te voy a pedir Esta noche Que entregues Tu vida a Cristo Asegúrate De tu relación Con Él Y es posible Que nunca Vuelvas a tener Otro momento Como este Mientras vivas El que endurece El que endurece Su corazón Dice la Biblia Siendo reprendido Muchas veces De repente Será quebrantado Y no habrá remedio Ahora mismo Te pido Desde las gradas De todas partes Es que te levantes Y te pongas De pie Ante esta plataforma Dice la Biblia 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.